Tome asiento, Luis. Muchas gracias. Por supuesto, sé que está muy ocupado José Asunción. Por eso le agradezco que haya dispuesto de su escaso tiempo para que conversemos. Lo noto como preocupado. ¿Te pasa algo? Es curioso. Cuando he terminado de tomar el té, he tenido un mal presagio. Un querido amigo me ha invitado a una reunión en su casa mañana en la noche. Y entonces he sentido una fuerte sensación de impotencia por no poder asistir a aquella cita. Y esta angustia hizo que rechazara su invitación. Algo molesto, él me responde. Deja de vivir así, José Asunción. Vive como vivimos todos, sin tantas pretensiones. Si sigues así, vas a terminar por darte un balazo. ¿Suicidado yo? ¡Qué bonito! Le respondí burlándome de su ocurrencia. ¿Cómo le parece? Con lo acosado que vivo yo, ni tiempo tengo para morirme. ¿Qué? José Asunción Silva, uno de los poetas más reconocidos de Colombia. Si me permite el atrevimiento, me parece que usted no tiene por qué preocuparse, hombre. A sus 30 años, es todo un prestante ciudadano de Santa Fe, capital de los Estados Unidos de Colombia. Es descendiente de una familia de vieja alcurnia y pertenece a la clase más acaudalada de este país. Aunque parezca una vida muy afortunada a lo mía, esos oropeles fueron los grilletes que me ataron a una familia de burgueses. Mi abuelo, quien también se llamaba José Asunción Silva Fortúl, era un negociante que tenía en la cabeza la idea de que el único dinero malo es ese que no se tiene en el bolsillo. Y con este pensamiento fundó en la carrera séptima el prestante almacén de los señores Silva, que vendía mercancía importada de Europa y Estados Unidos a un pueblo ostentoso y de muy mal gusto. Una maldición familiar que también era heredado. Me asombra escucharlo hablar con tal desencanto, porque sus palabras desmienten aquellos motes o apodos que le achacaron desde sus primeros años, como el niño bonito y José Presunción Silva. Lo que pasa, Luis, es que en este país la mala reputación siempre nos precede. Cuando tenía cuatro años, tenía fama de ser un niño prodigio, porque hablaba y escribía perfectamente inglés y francés. Y un profesor algo envidioso me puso el apodo de José Presunción, aunque mi espíritu retraído difícilmente me permitía presumir de algo. Eso sí, tuve la fortuna de crecer en un ambiente muy estimulante. De niño, asistí a todas las reuniones que organizaba mi padre en casa, como la celebración de la publicación de la novela María de Jorge Isaacs, gran amigo de mi padre, y gozo también de la fortuna de tener grandes amigos literatos, como Rafael Pombo y algunos intelectuales, como Rufino José Cuervo. Eso lo llevó a convertirse en poeta. Poeta yo. Llamarme a mí de la misma manera en que los hombres han llamado a Esquilo, Homero, Dante, Shakespeare. Qué profanación y qué error. Yo lo que soy es un sensualista insatisfecho, enamorado de la cultura, el arte y la vida. Pero se queja de no tener tiempo para esas ocupaciones espirituales. Como toda dicha, tiene su sinsabor. Tras la penosa enfermedad y muerte de mi padre, tuve que hacerme el jefe de una casa de madre y hermanas. Cambiar los libros de literatura por libros contables y hacerme diestro en todo el tejemaneje de la mercancía y la importación. Es así como el idealista tiene que convertirse en un hombre práctico y el poeta tiene que ganar dinero. Aunque ganar dinero sea una obsesión que eclipse la poesía. Porque en este país, uno primero piensa en cómo dejar de respirar que de hacerle cacería al dólar. Preguntaría uno, poeta José Asunción Silva, que al dividirse entre su gusto por la literatura y las obligaciones de los negocios, usted desarrolla un sentido trágico de la vida. Eso se lo debo a la gran impresión que ha dejado la obra de Edgar Allan Poe en mí. ¿Conoce usted ese famoso poema llamado El Cuervo? En el que un hombre algo atormentado le pregunta a un cuervo de manera casi alucinada si volverá a estar con su amada arrebatada por la muerte. Pues, es toda esta atmósfera sombría de la condición humana la que ha tenido gran repercusión en mí. A tal punto que este nunca más, nunca más, que repite aquel sepulcral cuervo en la obra de Poe, sigue resonando con eco en mis versos que responden con otros ecos y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esa búsqueda suya en la cultura y en el arte los llevan a viajar a Europa en la plenitud de sus 20 años. Recorrió Francia, Suiza, Inglaterra, pasó en París algún tiempo, mientras que en Bogotá las malas lenguas intrigaban hablando de noches de excesos, libertinaje y drogadicción. ¿Cuál es la versión suya? Es muy paradójico, Luis, cómo se entrelazan la fatalidad y la fortuna. Cuando me embarcaba a Europa, mi tío abuelo Antonio María Silva murió en París. Sin familia y sin dinero, tuve que reunirme con los hermanos Cuervo. Mi padre había acordado con ellos que me suministraran todo el dinero que necesitaba bajo mi instancia. Y así fue como Rufino José me introdujo en el mundo intelectual de París. El París de Berlain, Baudelaire, Rambaud. Esa fue mi embriaguez. Como un chiquillo en una dulcería, me dediqué a probar todas las vanguardias intelectuales. Parnacianismo, simbolismo, expresionismo, naturalismo. Esos fueron mis excesos. Y Europa, la vieja Europa. Esa fue mi cuna y mi casa como humanista. Allí me nutriaste la saciedad de cultura, arte y vida. Ese fue mi libertinaje. Poeta José Asunción Silva. Hombre, se dice que el poeta habla el lenguaje del corazón. Y de la sensualidad. Mejor es un buen beso que una elegía. Y mejor que los cantos de vagos temas una boca rosada que se sonría. Hablando de sentimientos, con todo respeto, hombre, me disculpa, pero se dice que usted tenía ¿cómo decirlo? Sentimientos. Más que fraternales con su hermana Elvira. Se habla de un amor incestuoso. Con escasos 22 años, Elvira era una criatura fantástica. Una atrevida modernista tildada de rebelde. Lo que pasa es que nos están cobrando caro nuestras formas de vida libertarias en una sociedad que castiga la personalidad. Y todo porque hicimos pedazos los antiguos formalismos sin pedir permiso. Eso no lo perdonó nunca la mentalidad de una sociedad conservadora, hipócrita y pacata. Y a pesar de sus deudas, no escatimó en gastos para las honras fúnebres de su hermana. Y luego se entregó a un dolor sin tregua. Ese ese fue un tormento tan hondo. Esa fue una pena tan larga que que dio origen a la morbosa leyenda de que entre mi hermana y yo existía una relación malsana. Pero lo único cierto es que mi más puro amor por ella y la más negra melancolía por su muerte dieron origen a lo que hoy se conoce como Nocturno 3. mejor conocido como Una Noche. ¿Lo conoce? Si mal no recuerdo es ese que empieza Una Noche. Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas y termina. O las sombras enlazadas o las sombras que se buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas. ¿Sabe usted por qué ese poema es tan famoso? Porque es es sentimiento puro. Porque destila el néctar más oscuro de mi dolor más profundo para rescatarla a ella del olvido y vencemos la muerte cuando cuando nos encontramos eternamente en la poesía. Escribir es sentir. A propósito, algunos le critican que su escritura es elitista, intelectualista, afectada, lejana del sentir popular. lo que pasa es que yo no busco decir, yo busco sugerir. Y para que el proceso de la sugestión ocurra es necesario que el lector sea un artista. Para esto se requiere imaginación y sensibilidad. Podría decirse que la mitad de la obra está en la canción, el verso, el cuadro, pero la otra mitad está en el cerebro de quien la ve, la oye o la sueña. Al tocar esta mesa con mis dedos esto va a generar un ruido pero si pasamos esto por las teclas de un piano esto va a generar una sinfonía. Y el público, el público muchas veces es la mesa y pocas veces es el piano que vibra. Usted es considerado uno de los precursores en América Latina del nuevo movimiento llamado modernismo. ¿Qué piensa de eso? Creo que mi obra se distancia del modernismo porque para mí estas virtudes de estilo son solo un adorno lujoso si carecen de la ternura y de la belleza necesarias para llevar al hombre a transformar las injusticias y a mejorar el mundo. ¿Y cuál es entonces su concepción del arte? Eso lo tengo grabado como epitafio en otro de mis poemas. al arte sacrifícate combina pule esculpe extrema lucha y en la labor que te asesine sea lienzo bronce poema deja tu esencia tus nervios tu alma toda a terrible empresa vana pues que tu obra no estará a la moda de pasado mañana. Hombre José Asunción Silva ¿para qué cree usted que puede servir la poesía en un país como el nuestro? Pienso que el poeta es filósofo ve más allá de lo que no alcanzan a ver los otros ríe por lo que los otros no alcanzan a distinguir y sufre por cuanto él no logra vislumbrar a veces ríe y sufre en el mismo instante la poesía es una invitación a una forma de vida sensual es una expresión delicadísima y sincera no es la vil retórica ni la imitación ni la palabrería no es el anhelo por nuevas formas de expresarnos la poesía encara el misterio del mundo y lo dice todo para mí mi ideal de poesía es conseguir una expresión que sea llana con una elegancia tal que su simpleza sea sofisticada y hoy que le queda mi saldo a favor es es que soy un poeta sin suficientes lectores que soy un pensador sin suficientes espíritus afines y que soy un comerciante que nunca encontró los suficientes clientes para vender su mercancía excesivamente refinada y moderna un tipejo extravagante un presumido en bancarrota tocado por las chifladuras del arte y el mal de pensar así el único patrimonio que me queda es el de un estilo de vida que escandaliza casi todos el de un escritor que ofende el buen gusto y en lo filosófico una insatisfacción crónica que choca con el sentido común de una ciudad eternamente gris de la que no logro escapar José Asunción Silva poeta y comerciante sin muchas alternativas económicas hombre usted aceptó ingresar al servicio diplomático de Colombia en Venezuela Caracas qué ciudad de día vivía sueldo como un malabarista burocrático acosado por la preocupación de pagar mis deudas y de noche qué placeres qué manjares y qué correrías galantes y sin embargo Luis esa fue la antesala de mi más grande catástrofe creo saber de qué me habla José Asunción tengo entendido que para responder a obligaciones económicas usted debía renunciar a ese cargo y regresar a Colombia se embarcó en el vapor amerique pero el barco chocó contra un banco de arena y fueron rescatados seis días después y llevados a Barranquilla ahí se perdieron muchos de sus manuscritos podría decirse que toda mi obra se la trago el mar en aquel naufragio perdí alrededor de 150 poemas contenidos en mis libros las almas muertas y poemas de la carne pero el gran revés fue para todo mi trabajo en prosa los cuentos negros cuentos de razas en las novelas un ensayo de perfumería y de sobremesa que hablan sobre toda mi experiencia en Europa y mi concepción del arte y gotas amargas que paradójicamente a eso me supo aquel naufragio durante todo este año los acreedores lo persiguen pero usted inagotable sigue trabajando en su empresa de baldosas para hacerla rentable mientras termina la reescritura de su novela de sobremesa sin embargo pese a su renovado optimismo comienzan a tejerse rumores sobre su estabilidad mental y emocional ¿y qué es lo que andan murmurando? pues que ayer 23 de mayo a las 12 del día usted fue al consultorio del médico Juan Evangelista Manrique y usted le pidió que le dibujara donde está la punta de su corazón y él le trazó en el pecho el punto exacto con una cruz que pintoresca ocurrencia Luis ojalá yo tuviera tiempo de visitar al médico para asuntos tan prosaicos se dice también que adquirió hace poco un revólver creo que debe tratarse de un revólver viejo que era de mi padre lo mandé a arreglar a un armero para la defensa del guardia de mi fábrica de baldosas la defensa de su fábrica de baldosas ¿cómo es eso? todo parece indicar que entre mis socios más prestantes es cierto contubernio con falsificadores de dinero estos quieren utilizar empresas lícitas como mi fábrica para sanear su dinero traté de hacer las denuncias a las autoridades pero me dijeron que debía aportar pruebas para tan grave acusación pues temo que estas denuncias lleguen a oídos de aquellas personas esta gente tiene todo lo necesario para hacer pasar un crimen en la más completa impunidad pueden montar todo un tinglado para hacer pasar un asesinato como un suicidio con tintes románticos y con mayor éxito si se trata de un comerciante acorralado por la bancarrota asediado por los pleitos legales y del cual se corre el rumor de que sigue enamorado de su hermana muerta y sobre todo con ínfulas de poeta ¿por qué dice eso? es extraño recuerda esta sensación de la que le hablé al iniciar nuestro encuentro es como si estuviera deshaciendo mis pasos pero no me haga caso debe ser el cansancio de estos días saciagos y si me disculpa Luis ya debo terminar debo ir urgente a solucionar asuntos de mi fábrica José Asunción Silva gran poeta muchas gracias hombre por su tiempo y por su poesía ojalá pueda descansar y por su poeta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video